La verdad que parece que este año va a ser muy bueno, ¿eh? Sí, yo creo que va a ser un año buenísimo para todas mis chiquititas. Llegó la hora de sacar la risca Llegó la hora de la chiquitita Todos aquellos que quieran sentirse bien Preparen el cuerpo Pugui, pugui, puu Preparen el alma Pugui, pugui, puu Que llegó la hora de nuestro coco corazón ¡Vamos a empezar! Por la cabeza Que es la que te ayuda A pensar Si la muevo mucho chance Chupa, chupa, cho Esta es la canción de tu corazón Chupa, 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 choo ¿Y? Te falta la U Chupo eres tú Y chupa, chupa, cha Cha, cha, cha Todos a bailar Cha, cha, cha Chupa, chupa, che A mover los pies Juntos otra vez Che, che, che Chupa, chupa, chi Vamos a sentir Chin, chin, chin Chupa, chupa, cho Esta es la canción De tu corazón Chupan, 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 chupan Te faltará un Chupan, 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 chupan